Si tú no estás, no es por no querer buscarte en donde estés En bares pregunté sin conseguir más que una sola pista sobre ti En tardes de Hawái te imaginé las calles de París Y en Rivendell, las noches de Madrid no son lo suficientemente largas Imaginándome cómo serías tú, en mis sueños te encontré Imaginándome cómo serías tú, hoy desperté Abran por favor, está lloviendo tanto Nadie en el portal, nadie a quien llamar Hay un vendaval después de la tormenta Si tú no estás aquí, no sé, no es suficientemente cerca Imaginándome cómo serías tú, en mis sueños te encontré Imaginándome cómo serías tú, hoy desperté Si tú, tú m'as connue, silencio y placido Y yo, y no, sous los efectos de esta absinthe brúlida Si tú, si yo soy odio, se danse, que aquí es charmante Y yo, me habéis avertido de dejar de me saúler Si tú, la chute es bien trop grande y no hay más noción del tiempo Y yo, yo no sé más qué sensos, yo no debes más aprovecharme Si tú, si tú, yo no explico, no me explicamos Y yo, 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 imaginándome cómo serías tú, en mis sueños te encontré Imaginándome cómo serías tú, hoy desperté Imaginándome cómo serías tú, en mis sueños te encontré Imaginándome cómo serías tú, hoy desperté Fierro en los bares, asegúren el perímetro, pein en los bares, centímetro a centímetro Necesito encontrarte, como sardito brigante, sin carritos güey Como trozos que en tiras, oscura que la ropa, apuremos la vida, como se apura en la ropa Necesito encontrarte, es un genio radiante, Mayday, 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 Mayday ¡Gracias por ver el video!